La Protectora de la Infancia y se encuentra hoy en día realizando una campaña para recaudar fondos. Nos vamos a conectar con Domingo Errazuriz, el gerente de comunicaciones justamente de La Protectora de la Infancia. ¿Cómo estás, Domingo? Bienvenido. Hola, Matías. Muchas gracias por la invitación. Acá muy contento de estar en el programa. Gracias a ti, Domingo, por hacer parte de tu tiempo y contarnos esta campaña que se está realizando tan importante en nuestro país para recaudar fondos, ¿cierto?, de Protectora de la Infancia. Domingo, partir comentando para la gente quizás que ha escuchado o ha oído sobre La Protectora de la Infancia, pero no conoces bien cuál es el rol, qué rol cumple dentro de nuestro país esta institución. Sin duda. Mira, La Protectora de la Infancia es una institución muy antigua en Chile. Lleva 126 años velando por el desarrollo pleno de la infancia. La Protectora nace en 1824 para resolver el pan, el techo y el abrigo y en el avanzar de los años nos dimos cuenta que podíamos tener el techo pero también había que educar. Y en ese camino fuimos abriendo colegios, jardines infantiles y hoy día la Protectora de la Infancia está en ocho regiones del país, desde Valparaíso hasta Los Lagos, en Chiloé. Y en el fondo nos encontramos hoy día en nuestra colecta nacional que es el gran hito anual que tenemos para salir a mostrar lo que hacemos y también para invitar a las personas a que se hagan parte de la institución desde la ayuda solidaria. Y estamos en el mes de la solidaridad, ¿verdad? Y qué mejor que poder ayudar a que niños sigan cumpliendo sus sueños de vida, sus proyectos de vida. Y la verdad, Matías, estamos muy entusiasmados con la acogida y la verdad estamos empezando porque la colecta digital Sueños de Esperanza empezaba el 5 de agosto y termina el 5 de septiembre. Entonces estamos en la mitad de la colecta y necesitamos con fuerza esas donaciones. Así que aprovechamos esta vitrina para invitar a que nos ayuden todos quienes se parten. ¿Cuánto llevamos ya de esta meta aproximadamente domingo? Cuando han pasado, yo creo, dos semanas, ¿cierto? Desde que se inició. Dos semanas. Llevamos un 29% de la meta, 28 y fracción, pero 29%, entonces tenemos 29 millones y son 100 millones la meta. Tenemos la equivalencia de 10.000 pesos por sueño. Estamos buscando 10.000 estrellas que iluminan. Acá atrás tengo esta nave. Estamos haciendo esta analogía de que estamos yendo a buscar esas estrellas que iluminan, que dan confianza, que dan apoyo a tantos niños que van a la protector a la infancia. Por supuesto que sí. ¿Cómo ha enfrentado esta pandemia la protector a la infancia, Domingo? Me imagino que como para todos, ¿cierto? Ha sido un proceso difícil, un tiempo complicado, pero para ustedes también que tienen que velar por el futuro de los niños que muchas veces están protector a la infancia durante mucho tiempo. Mira, la protector a la infancia tiene, bueno, como dije, 5 colegios, 9 jardines infantiles y 34 programas sociales. En pandemia fue un desafío muy grande porque en los programas sociales tenemos niños que viven en hogares de la protectora, esos son 9 en el país. Y después tenemos todo el universo de niños, niñas y jóvenes que viven con sus familias. Entonces la pandemia nos puso en el siguiente desafío. Primero, poder generar actividades y mantener la atención de los niños que vivían con nosotros y por otro lado generar toda esta terapia en el mundo social y la educación en la parte educativa a distancia. Muy de cerca con la familia. Y yo te diría que la pandemia nos enseñó que teníamos que estar más cerca aún de cada familia porque las realidades son muy diversas, las necesidades son diversas. Entonces, si uno quiere realmente desarrollar al máximo los talentos de cada niño que está en su casa, también tenemos que velar porque la familia esté bien. Entonces la protectora y la utilidad, Matías, que nos permitió conectarnos, acercarnos. Gracias a Dios teníamos la digitalidad, el mundo digital que nos permitió estar más cerca, pero también nuestras familias no todas podían conectarse al mundo digital. Entonces también teníamos el desafío de poder seguir con el sistema de hoja de impresa, de terapia presencial. Pero bueno, destacar de verdad la innovación, destacar de verdad el cariño de cada colaborador de la protectora que supo ir a la casa de cada niño, que supo seguir educando a distancia. Y por otro lado también agradecerle a tanta gente, Matías, que vio en la protectora una posibilidad de ayuda y el año pasado tuvimos donaciones que nos permitieron ayudar justamente a cada niño. Y ahora estamos en esta colecta que también es muy importante porque estamos en un desafío distinto en este momento. Y es que estamos resolviendo la parte educativa con una presencialidad respetando aforos, ¿verdad? Y por otro lado manteniendo esta educación a distancia para aquellos estudiantes o niños en jardines infantiles, ¿verdad? Que no pueden ir por aforo pero también se siguen educando. Entonces estamos en esta modalidad híbrida que llamamos, que nos ha desafiado bastante. Y esta colecta también apunta a ayudarnos en ese sentido. Tremendo desafío, Domingo, me imagino que fue para ustedes, ¿cierto? Como protectora de la infancia, además tomando todos los protocolos, todas las medidas de seguridad para los niños que viven con ustedes, que están día a día ahí. Me imagino que fue un momento complicado pero que se supo salir adelante y gracias a Dios ya estamos un poquito mejor. Bueno, Sueño de Esperanza es la campaña y usted puede donar en esperanza.protectora.cl. Ingrese de inmediato para que tenga toda la información de esta campaña que vamos en el 29% aproximadamente, necesitamos llegar a este 5 de septiembre. Tú me hablas de sueños, Domingo. ¿Qué sueños cumple la protectora de la infancia? ¿Cuáles son esos sueños que cada día los niños les comentan a ustedes que les gustaría cumplir? Sí, mira, la protectora lo bonito que tiene es esta parte educativa y esta parte social que se van complementando, ¿verdad? Y lo que hemos descubierto, Matías, es que en el fondo, claro, los niños son inquietos, son soñadores también y lo que nosotros hacemos al máximo es poder generar las condiciones y dar las oportunidades para que puedan seguir esos sueños. Para eso, sin duda, es muy importante la ayuda de todas las personas y empresas y organizaciones, fundaciones y otras que nos ayudan cuando tenemos ideas para llevarla a cabo. Y en el fondo, como bien sabemos, ¿quién no tiene sueños, verdad? Desde niños somos a veces más idealistas y creativos y eso es justamente lo que nos queremos que falte en nuestro aporte y en nuestro servicio educativo y social. Y en la protectora de la infancia, Matías, claro, lo que hicimos en esta campaña de sueños de esperanza era tomarnos de algunos de estos sueños que íbamos escuchando. Y la verdad es que podríamos hacer años de videos de sueños, ¿verdad? Y para qué decir cuando vemos adultos que pasaron por la protectora de la infancia y nos dicen, ¿sabe qué? Yo cumplí mi sueño de vida, tuve mi familia, fui feliz, etc. Entonces, bueno, en esta campaña de sueños de esperanza, versión 2021, lo que hicimos fue elegir ciertos sueños que también nos permitieran generar pensamiento, movimiento. Y por ejemplo, acá en pantalla vimos recién a Agustina, que era nuestra protagonista futbolista. Y más lejos hoy día, por ejemplo, tenemos un challenge que vamos a lanzar junto a la NFP y el CIFUP, en el que queremos invitar a que las personas donen y también que participen de las redes sociales. Y acá tenemos una actividad que se llama La Jugada de Tus Sueños y queremos que etiqueten a la protectora de la infancia, arroba la protectora de la infancia, porque queremos que también nos unamos en torno al deporte, que nos unamos con el pensamiento, ¿verdad? de que los sueños de niños pueden cumplirse si nos unimos en ese fin. Así que tenemos las sorpresas que van a ir surgiendo durante esta semana. Estamos por lanzar este challenge que comentaba La Jugada de Tus Sueños, pero eso, queremos que nos unamos, Matías, como una sociedad que quiere generar las condiciones, que también se unen en torno a valores positivos. El deporte, por ejemplo, es uno, y Agustina es nuestra protagonista en eso. Y la Agustina también representa a tantos niñas y niñas de la protectora que les gusta el deporte, que sueñan con seguir desarrollándose deportivamente y con este complemento también educativo que es tan importante para esta formación integral que buscamos. Claro que sí, Domingo. Bueno, hay un sueño justamente que es el sueño conseguir aprendiendo. Es la historia, ¿cierto? Delías Valdebenito, que ha tenido una muy buena participación y desempeño en las clases digitales. Él va en el colegio Miguel Cruchaga Tocornal, mientras también se organiza para apoyar a su mamá que trabaja en una panadería de La Pintana. De sus notas depende, ¿cierto? Poder seguir jugando en este equipo de fútbol. Es un acuerdo que llegó con la mamá. Queremos ver este video para que seamos parte de esta campaña de la protectora de la infancia. Mire. ¿Qué te gustaría escuchar cuando por fin podamos sacarnos la mascarilla? Gracias porque aprendí que siempre se puede aprender. Y siempre se puede enseñar. Gracias porque pude pasar más tiempo con mi familia. Gracias porque cuando más lo necesitamos pudimos tener comida en nuestra mesa. Gracias porque a pesar de la distancia nos sentimos súper cerca. Porque todo este tiempo mi papá pudo estar más conmigo. Gracias porque pudimos seguir atendiendo a las familias a distancia. Gracias. Por todo eso y por tanto más, muchas gracias por ayudarnos a iluminar los sueños de 10.000 niños, niñas y jóvenes. Colecta digital Sueños de Esperanza. Dona hoy en esperanza.protectora.cl Ahí estaba el spot. Es el spot, pero que bueno lo hayamos visto. Sabes que es muy importante porque el spot incluye todos los rostros de la campaña. Y ahí en el spot aparecía Lidia, como tú bien decías, del colegio Miguel Cuchara. Ahí está en pantalla. Y su mamá, Mabel. Así que también aprovecho para darle un saludo por esta vida porque de verdad fue muy emocionante estar con ellos, conocer su historia. Pero de hecho, si te parece, veamos el video de Elías para contar un poco más también lo que nos contaban ellos. Vamos a ver el video de Elías, aquí está. Hola, me llamo Elías, tengo 10 años y puedo tener clases online para seguir aprendiendo. Muchas gracias por ayudar a la protectora a iluminar mis sueños. Sueños de Esperanza. Sueños de Esperanza. Ilumina el sueño de 10.000 niños, niñas y jóvenes. Haz tu aporte en esperanza.protectora.cl Elías Valdebenito, ahí está domingo. Y Elías, Elías muy interesante, Matías, porque claro, él está en el colegio Miguel Cuchara Tocornal, que es el colegio básico de Puente Alto que tenemos. Mandamos saludos a todos también en la comunidad educativa del colegio. Y Elías, claro, tiene un acuerdo con su mamá, con su mamá Abel, de que si hace todas las tareas va a poder participar de los equipos del equipo de fútbol. Entonces ha sido muy interesante porque también Elías nos demostró lo siguiente, de que él se las ingenió con su mamá y logró seguir con sus clases con celular. Pero también eso generó que gente se interesara y dijera, saben que queremos ayudar a Elías para que tenga una tabla para que pueda acceder mejor a las clases. Pero lo que quiero decir con esto es que tenemos la creatividad de la familia de Elías en este caso, tenemos también la ayuda a personas que creyeron en que una tablet podía ser como mejor herramienta para el estudio. Y buscamos, Matías, de que así como Elías podamos ir abordando la ayuda que cada familia necesita y continuar con este estudio. Y de verdad queremos que una pandemia como la que estamos viviendo no sea un pretexto ni una explicación frente a dificultades que podamos tener. Queremos buscar la forma de salir adelante juntos y esta colecta queremos que visibilice tantas historias que son muy esperanzadoras realmente. Y como protectora de verdad estamos muy confiados que podemos sacar adelante a tantos niños si es que trabajamos juntos y como tú bien dijiste antes, vamos 29% de la meta. Estamos poniéndole fuerza a fuerza ahora y queremos de verdad invitar a que nos ayuden. Así que por favor invito a que donen sueños, cada sueño lo tenemos valorizado en 10.000 pesos. Si es que no pueden 10.000 pueden donar menos. Si es que pueden más, invitamos a donar más sueños y pueden hacerlo en esperanza.protectora.cl En esta página web tenemos muy fácil las formas de donar con distintas alternativas, siempre digitales. Y también tenemos contadoras, así que esperamos que si nos donan hoy día y la próxima semana se preguntan cómo vamos ingresen a la misma página y estamos actualizando todos los días cómo va el cómputo al día anterior. Así que desafiante Matías, la meta. Pero también hemos hecho el cálculo y decimos, ¿cómo no van a haber 10.000 personas que nos den 10.000 pesos? Tenemos que encontrar a esas personas y si pueden donar menos buscaremos 20.000 que nos den 5.000 o así cualquier mezcla. Pero necesitamos llegar a esa meta para seguir dándole esperanza a tantos niños, niñas y jóvenes. Hay gente, Domingo, hay gente que cree en la bondad, hay gente que cree en el amor y eso es lo que es la productora de la infancia sin duda alguna desde ya hace muchísimos años en nuestro país. Tenemos una gran meta, vamos a lograrlo. Te invito a que nos conectemos también la próxima semana o las veces que no te necesites. Cuenta con nosotros como programa, como canal para que podamos llegar a esta meta de las 10.000 personas, ¿cierto? En caso de que donen 10.000 pesos o muchas más. Pero la idea es que logramos la meta para estos sueños de esperanza. También esperanzaproductoprojectoria.cl. Ahí usted puede entrar y todas las redes sociales, arroba la protectora de la infancia en Instagram, en Facebook y en todos los medios digitales para que usted sea parte de esta linda y noble causa de nuestro país, Domingo. De todas maneras, Matías, y dejo invitado también a que nos, así como nos van a seguir las redes sociales, a que participen de las actividades. Vamos a lanzar este challenge que se llama La Jugada de Tus Sueños para participar por grandes premios. Tenemos la pelota oficial del campeonato nacional. Estamos invitando a todos los equipos del campeonato nacional a que se sumen. Y queremos vivir el deporte. Queremos vivir también esta conexión con los niños, ¿verdad? Y en el mes de la solidaridad es una gran oportunidad para hacer el aporte que se pueda y vincularnos a una causa tan linda como es darle una mejor oportunidad de vida a tantos niños, niñas y jóvenes, ¿verdad? Claro que sí, Domingo. Felices de que hayas estado con nosotros. Vuelvo a decirlo. Cuenta con nosotros como canal, como programa para seguir transmitiendo lo que necesiten. Como productora de la infancia. He estado y he tenido la oportunidad de estar en la de Puente Alto, en este edificio, ¿cierto? Muy hermoso que tienen ahí. Y he estado participando de algunos eventos benéficos que también se han hecho al interior. Así que sé la tabrea y la labor que realizan día tras día ahí en la productora de la infancia. Por eso cuente con nosotros. Un abrazo, Domingo. Gracias, Matías. Un abrazo y saludos. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Igualmente. Chau, chau.